Liga de Justicia, Tus Abogados al Rescate, recientemente llevó a cabo en su sede de HAPAC en New York, el evento familiar Liga Festival. Los asistentes pudieron disfrutar de comidas, juegos infantiles, regalos, artistas y por sobre todo mucha diversión. Y lo mejor de todo, completamente gratis, gracias a Liga de Justicia, Tus Abogados al Rescate. Veamos un resumen de lo que sucedió. Liga de Justicia